Llévatelo todo, todo, todo hoy No quiero junto a mí, nada que vuelva a ti Llévatelo todo, todo, todo hoy No quiero cerca de mí, nada que vuelva a ti Llévatelo todo, 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 todo Yo, comienzo sin pudor, que tengo la intención de secuestrar Tus sueños y de ser sin excepción El único invasor que ponga bien en ello Yo te dejo libertad A mí qué más me da lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar no sabe navegar Si no es un lugar Un vuelo, un vuelo, un vuelo Un vuelo, un vuelo Dos pasitos, un vuelo Conocemos tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Forma ese amor Que conocemos Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Yo, si amo a una mujer La quiero retener en mi prisión De celos Yo, si entrego el corazón Es con la condición de no portar su vuelo Forma ese amor Un sentimiento Con dos acentos Forma ese amor Que conocemos Tan solo tú y yo Todos juntos, por favor Como dice Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie en el mundo Que tenga modo de separarnos Todos juntos Pero tan solos Y el campo de los ojos Fue la manera De un tío De algo ¡Oh! No hay más amor Un sentimiento Un sentimiento Con dos acentos Por más de amor Que conocemos Por más amor y sufrimiento, con dos acentos, por más amor que conocemos Por más amor y sufrimiento, con dos acentos, por más amor que conocemos Por más amor y sufrimiento, con dos acentos, por más amor que conocemos Por más amor y sufrimiento, con dos acentos, por más amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos